Supermartes poco decisivo. Mitt Romney vence en seis de los diez estados que votaban por un candidato republicano. El exgobernador se impuso en Massachusetts, en Vermont, Virginia, Idaho, Alaska y en Ohio, pero no logró definirse como el favorito indiscutible de la carrera. La atención del martes estaba puesta en Ohio ya que ningún republicano ha llegado a la presidencia sin haber ganado en ese estado crucial. Pero la victoria de Romney fue muy estrecha, apenas un punto, por lo que no logró dar un golpe definitivo a su principal rival, el ultraconservador Rick Santorum. Todavía faltan por disputarse 32 estados. Las próximas votaciones importantes se llevarán a cabo en Kansas, Alabama y Mississippi, estados tradicionalmente conservadores, donde Romney enfrentará una compleja batalla. Unas primarias cuya carrera aún sigue abierta a la espera de la Convención Republicana en Tampa, Florida, de agosto, donde nombrarán oficialmente al candidato.